Aumentan las acusaciones contra un pastor evangélico de Ginotepe, a quien señalan de ser responsable de la desaparición hace 13 años de una joven de 17. Elba Ileana Molina nos cuenta más. Para ellos inicia un proceso largo, pero seguro porque la Policía Nacional de Ginotepe Carazo cuenta con los testigos que involucran al pastor en la desaparición de Marta Ligia Ortiz, la joven que se congrejaba en la iglesia que dirigía Jamie Joel López. Fueron unos 30 miembros que llegaron la tarde de este miércoles a la estación policial exigiendo que se agilice el trabajo investigativo por parte de los agentes. De que así es la situación, de que mi hermana andaba en un tal santuario ahí donde hacían sus congregaciones, se congregaban ellas con canto y todo, falso es eso. Él la tenía en un lugar ahí en su casa y nosotros queremos que la autoridad den a fondo las investigaciones. Toda la gente del barrio, los vecinos se dan cuenta del comportamiento que tenía esta muchacha. Una muchacha humilde que él ha jugado con su sentimiento, de que él la ha pisoteado como una joven que era la muchacha, porque esa muchacha virgencita se la llevó. Las denuncias se van acumulando poco a poco en contra de Jamie, el pastor que llegó a traer a Marta Ligia Ortiz un 20 de noviembre del año 2003. Y de ella nada más se supo, lo que sí está más que claro, que la joven la tenga secuestrada en algún lugar, aunque los miembros de la iglesia dicen que se han movilizado por sus propios medios en cada rincón de Nicaragua. Salió panzón a mi hermana, a la pequeña, ve, ella no decía nada. ¿Cuánto se tenía cuando se le embarazó? Sí, como 14 años. Sí, después de poco tiempo él convivió en la casa, que él se hacía el enfermo, que él tenía problemas y todo. Y después de eso salió panzón a mi otra hermana. Incluso las dos andaban pasonas, panzones en la misma casa. ¿Quién era el padre? Yo ni lo veo. Sí, el pastor. ¿Qué hizo cuando se dieron cuenta que estaba embarazada al mismo hombre? Sí, nosotros le íbamos a acusar, le íbamos a decir, hermanitos, no hagan esto, porque toda la gente se van a ir. Incluso se fueron un montón de gente, porque en Casares había una iglesia con 70 personas más o menos, y toda esa gente se apartaron cuando se dieron cuenta de este caso. En cada memoria de los miembros de la iglesia recuerdan con exactitud a esa exigencia del pastor, a tal punto que embarazó a tres hermanas, donde logró reconocer solo a dos de sus hijos, y pide ayuda para la iglesia, pero nunca se ve el progreso. Sus palabras de engaño continúan donde va llegando. Ahora su última denuncia es por abuso sexual. Con imágenes de José Luis García, el Bailiana Molina en Acción 10.